¡Suscríbete al canal! Yo les tengo puros amiguis del pasado, no les puedo traer del futuro, pero los conozco, pero del pasado sí les puedo traer mucho a mí, pero bueno, hablando de pasados, pasados, pasados de veras, de poca madre de veras, ¡ay! ¿Quién está aquí? Pues la única Yoyis, la única Yoyis del teatro, la televisión, del cine, del teatro Guiñol. Cabaret, cabaret. Bueno, cabaret, que ya ni hay cabaret, pero bueno, el cabaret del teatro, ¡no! ¡No lo hagas a mitis! ¡Nos intoxican! ¡Basta! Bueno, ya, ahora sí, aquí tenemos la presencia de la única Yoyis, del señorito Jorge Saniti. Público, querido, ¿cómo están? Pelayo, un placer verte, Pelayo. ¡Ay, gracias! Que siguen preguntándonos que por qué no estuvimos, pero... Yo ya les cuento que he estado maluca, ya estoy tratando de ponerme buenuca, no me siento, ¿para qué les miento? No me siento tan bien. Pero aquí está ella. Pero aquí estoy, al pie del cañón. El teatro sí, de plano, sí dije, ¡ay, sí ya no puedo! No puedo, no puedo, no puedo. No es que no quiera, pero es que no puedo mamá con ella. Entonces es por eso, se lo aseguro. Pero ya va a estar bien, público, va a estar bien y vamos a seguir. Para celebrar nuestros tres años de programa, ya vamos para tres años, Pelayo, este mes. No, pero ¿cómo le hago? Me tengo que hacer la cirugía. Sí, te haces tu cirugía y ya después celebramos. Nos celebramos en el hospital. Sí, nos vale más, aunque sea otro mes, no nos interesa. Exacto. Público, suscríbase, denle like, comparte, es bien importante. Y antes de pasar con una invitada, invitadasa, los comentamientos, como dices tú. Comentamientos, sí, venga, comentamientos. Dice, Mercy Juárez, excelente programa, muy entretenido y ameno. Es un lujo esta entrevista, gran actor. Me encanta un buen, el actor Silva, de Ricardo. Leti Cortés nos manda muchos aplausos. Dice Maribel Salgado, me encanta esta entrevista, muchas risas. No, nada más la estaba oyendo, porque estaba haciendo mis quehaceres y yo risa y risa. Ah, pues qué bueno. ¿Pero con quién fue la entrevista? Con Ricardo. Ah, con Ricardo, clásico. Claudio Eugenia dice, muy buena entrevista. Dario Hernández dice, muchas gracias. Bueno, nos pone en francés, merci. Ah, claro. Nos pone. Juan Telli, esta vez nos manda saludos. Ah, ya supe quién es el invitado oaxaqueño que nos decían. Nuestro amiguito el del mezcal. Oye, por cierto, vamos a sacar el mezcal. Vamos a sacar el mezcal. Tendremos que decirles del mezcal. Ahorita les digo. El mezcal está buenísimo para una buena borrachera, ustedes que pueden. Sí. Si quieres, ve, vamos presentando a la invitada. Presentamos y te vas por el mezcal. Sí, me voy por el mezcal. Me parece bien. Bueno. Ok. Cantanta. 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 Y también le echo a la actuada, ¿no? También, ¿no? Fíjate que creo que sí. Creo que sí, sí, ¿no? También. Le echo a la actuada. La actuada. Sí. También. Y yo le tengo muchas preguntas, fíjate. Ay, ¿sí? La que siempre he tenido toda mi duda desde niño. Ajá, lo del cabello. Ah, lo del cabello. Si es, si es un pelucón o es de adeveras. No, es un pelo. Pero ya, ya es para que estuviera así ya como yo y ella ya pelona. Bueno, pero tampoco que no tienes pelo. Aunque te quisieras hacer ese peinado o no te lo hicieras, estarías igual de pelón. Bueno, ella es. Ella es. ¡Claudia Vázquez! ¡Bravo! De uno de los, de los, de postdata, ¿te acuerdas? No, pues yo sí me acuerdo. Sí. No, es que no se acuerda. Yo desde que me acuerdo mucho de postdata, la canción que es de Kiko Campos, la de Ingrato Amor. Hijo, qué buena canción. Esa y la iba yo, cante y cante luego. Pues sí, todo, todo ese disco lo hizo Kiko y Fernando Riva. Ah. Fernando era su cuñado, ¿no? Sí, es su cuñadito. Era hermano de... Gloria Mayo. Gloria Mayo. Que ya murió, por cierto, este... Fernando. Gloria, ¿no? Fernando murió. No, Gloria. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por invitarme, Rosita, mi niño. Muchas gracias. Estoy bien feliz de por fin estar aquí en el programa de Rosita. Oye, espérate, tenemos muchas preguntas. Las primeras, comadrita. ¿Cómo un día, tú de chiquilla, tú de chiquilla, ¿cómo fue que dijiste, ah, yo quiero cantar? Ajá. Ah, yo voy a jotear. Ajá. ¿Qué, cómo fue? Porque tú no naciste así, que en este look. No, 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 no. Nació así despeinada. Despeinada, sí. Porque tenía mucho cabello desde chiquita. Bueno, pero entonces tú de niña, de niña así, tú decías, quiero cantar. Sí, claro. Ok. De hecho, a ver de cuenta que todos los domingos yo tengo otro medio hermano. Entonces, él es músico, mucho más grande que yo. Entonces, siempre nos juntábamos los domingos en el cuarto de mis papás. Ahí en lo que se despertaban mis papás, nos llegábamos a hacerles bula ahí. Y pues cada que entraía un instrumento y nos poníamos allá a cantar y a tocar y que la armónica y que el panderito. ¿Ya qué edad tenías? Ay, no, como cinco o seis años. Me acuerdo perfecto. ¡Oh! Oye, pero hay mucha duda del público que luego dicen que si eres hija o sobrina de Alberto Vázquez. Soy sobrina. Ah, ok. Mi papá es su hermano. Ok. Mi papi es su hermano. Ok. Entonces, sí, es este tío, 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 tío. Pero entonces también tú más o menos veías ahí también. Sí, no, pues yo crecí yendo al Teatro Blanquita a verlo, que era espectacular, porque como estábamos atrás en los camerinos, pues yo veía a todas las mujeres con las plumas. Porque en aquel entonces ir al Teatro Blanquita era el Teatro Blanquita, señores. Sí, claro. De la elegancia y de todo el show y de todo, ¿no? Pluma, brillo, pendejuela. Sí, ¿no? Yo hacía eso. Triangulito, así, chiquito. Todo, sí, ¿no? Pesonera, pesonera. Pesonera, sí, sí, sí. No, 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 padrísimo. Entonces, así fui creciendo, ¿no? Muchas veces íbamos a ver a mi tío, que nos invitaba. Y pues ella andaba. Ah, ok, ok. Pero siempre me gustó, siempre me gustó, siempre me gustó. ¿Y cuándo fue que ya te dijiste, ya, voy a cantar? Pues mira, yo le dije a mi tío, oye, yo cuando sea más grande, pues sí quiero, me gustaría hacer algo. Entonces me dijo, te tienes que preparar nada de que soy sobrina. No, no, no. Le dije, no, no, no. Ahora sí sirvo para esto, pues voy a servir. Y si no, pues no. Entonces, pues ya fui creciendo hasta que un momento yo estaba en la prepa, pasando la prepa. Pero tú no, no. No, yo ya sabía. No, 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 no. Pero yo ya tenía broncas en la escuela porque andaba con los pelos raros, el maquillaje. ¿Qué te ponía raro? Con mis papás que me mandaban, porque eran los ochentas. Yo soy ochenta y era por cien por ciento. Sí, yo también. Y me ponía la raya acá abajo y mi papá, ¡cállate, pinta, si eso va, órale! Y me regresaba a maquillarme. Pero yo llegaba a la escuela y otra vez chiquiña en el baño. Ya saben cómo somos de rebeldes. Pero es raya negra, ¿no? Sí, pues es que eran las rayotas negras de acá abajo y el labial y todo. Ok. Y tenía mis pelos también así, pero apachuras. Ah, ya empezabas a tapar. Sí, ya empezaba yo a degenerar mi raza. Y sí, entonces, pues ya mi tío me dijo, prepárate, ta, ta, ta. Y ya hasta que yo estaba, yo te digo, más o menos en esa edad, fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya es el momento. Y me mandó con Felicia Garza, que ahora, bueno, ahora es Felicia Garza, Felipe Gil, y ahora es mi Felicia Garza, con él, para, pues que anduviera yo con él ahí, de hecho él en esa época tenía una hija que estaba en un grupo que se llamaba Copal. Claro. Que más o menos era como la competencia, se puede decir, de fresas con crema, de postdata, que entrábamos en ese entonces. Pero tú ya habías empezado con postdata. No, no, ni para cuándo. Ahí cuando llegaste con Felicia, ahí, él, ¿qué te hacía? ¿Te enseñaba a cantar? Sí, me enseñaba a cantar, luego me puso con su director musical, Jaramillo, Julio Jaramillo, a vocalizar, a vocalizar, y a la respiración, porque se me iba mucho la respiración. Entonces me enseñó la técnica de respirar, y ta, 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 ta. Entonces, estando con Felipe, me dice un día, oye, me habló los compositores más populares ahorita del momento, así del momento, que eran Fernando Riva y Kiko Kako. Así es. Claro. Dice, están buscando una chava en mi Capitol, que existía en mi Capitol, en el que no, entonces, van a hacer un grupo, y están buscando una chava, porque ya tienen una, pero se la comen mucho porque son cuatro chavos o no se conocen. Ajá. Y yo todavía le digo, es que yo quiero ser solista. Pues sí, tenía razón. ¿No? Entonces le digo a mi tío, no seas bruta, entrale, ya, cuando estés allá adentro, porque son grandes compositores, es una súper compañía de discos, ya me empezó a poner así, yo, bueno. Ok, está ahí, vamos. Entonces voy a la audición. Ajá. Abro la boca, y me dicen, te quedas. Oye, pero, te quedas. Les gustó porque andaba yo medio loca de mi look. Pero esa audición estaba Kiko. Sí, claro, estaba Fernando y Kiko. Estaban los dos. Y estaban los demás postdata ahí, eran más postdata todavía, y estaban ahí. Ajá. Ah, ok. ¿Y cómo estaban los pelos en ese entonces? Pues estaban ya raros, ya, ya, con el crepecito y todo, pero ya, parado ya, pero así como este no, era otro, como, pero ya, ya, o sea, pero ya, y mi ropa, pero ya como pañales, o sea, pues eran ochentas, eran los ochentas. A mí siempre me ha gustado lo de la costura, y yo me hacía mi ropa, yo me construyo mi ropa, todo, todo, todo. Oye, pero para el público que más o menos, a lo mejor los jóvenes, Kiko Campos ha hecho muchas canciones para Alejandro Fernández, ¿no? Sí, los mejores éxitos que ha tenido Timbiriche. Y Timbiriche, claro. Son de Kiko Campos y Fernando Ríos. Fernando. Y eran unos compositores fantásticos. Y tuvo un tiempo también con los hermanos Castro, ¿no? También Kiko de repente. Sí, Kiko empezó con los Castro. Con los Castro. Él empezó de chavito con los Castro. Sí. No es un, Kiko es un talento, es un músico. No, no, es un gran músico. Este, cantante, compositores, escribieron unas cosas que eso no puede ser. Y tiene la mijita. Gloria. La glorita Aura, la joya de bebé. Con esta Gloria Mayo. Gloria Mayo. Gloria Mayo. Y tienen a la mijita Gloria Aura. Sí, que sí. Y una chichita que es youtuber que le va bomba y sonar bala. No, no, eso sí todo, sí, muy buena. Sí, 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 muy talentosos. Y entonces ahí empieza ya tu carrera oficial. Entonces me quedo en posdata y corro con una suerte espectacular. Con el pie grande entré y todo fue mágico. A partir de ahí todo fue mágico. Ok. Y pues ya, nos hicimos muy conocidos en los ochentas con posdata. Oye, pero... Y más cuando salió el tema que mencionabas de Ingrato Amor. Me pregunta, nos iba queriendo preguntar del look. Entonces tú cuando ya entras a posdata, ya dices, así te pones de locoachona. Ya, te digo, oye, como ya estaba yo rara, nada más fuimos, por ejemplo, me llevaron al tinte. A cambiar de color de tinte. ¿Ah, qué color? Este, más cenizo, porque lo tenías de cuenta como, yo no sabía bien en ese entonces. Entonces, ya sabes que se usaba la, la, que decolóratelo con, con agua oxigenada, ¿no? Ajá, sí. Entonces lo traes medio rojizo. Después se te ponía de otros colores. Sí, medio guarrón. Pero, ¿qué haces eso? Pues porque mi mamá no me compraba tinte porque era una chava. ¿Sabes qué? No se usaba tal como ahora. ¿Qué llegábamos a hacer nosotros en la secundaria? Sí, es una locura. Ponemos azul de metileno. Que le ponen para las pederas. ¿Por qué? Pues para vernos así. Pues diferente. Bajotear a gusto. Bajotear a gusto. Sí, ay, ay, perdóname. Ay, es que te estoy pisando, te estoy magullando. No, 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 no. Oye, pero ¿cómo? Pero yo no, yo nunca oí eso. Yo me pintaba el pelo normal. No, pero ya eras una señorita ya grande. Y yo era una chavilla ahí. No, no, no. Oye, no era una chavilla. No, en tu época, pues, de que te pintabas el cabello. Pero, o sea, mi mamá no me pintaba. No te dejaba. No te dejaba. Una chica para pintarte el cabello y me lo hacía. Entonces te llevaron a Luke. ¿Con quién te llevaron? ¿Alguien famosón o...? No, era un cuate que era Noel de Vendón, que bien existía allá en Pulanco. Y ahí nos llevaban. Luego con Marcos de Joss, o sea, todo el trabajo de la onda. Que Marcos de Joss también era famoso en esa época. Sí, y me cortaba el cabello y todo el rollo y me lo pintaba. Pero luego ya llegaba yo ahí con Marcos. Chicas, si me están viendo, recuérdenme con cariño. Ya no me querían atender porque tengo mucho cabello. Entonces era una pesadilla estar... Para la secada. La secada, la pintada, porque era mechita por mechita estar recolorando. Bueno, no, 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 no. Bueno, muchas aventuras. ¿Y entonces se te ocurrió hacerlo un día así? Sí, entonces me respetaron mucho. Lo que les tengo que agradecer también demasiado en la vida es que hayan respetado mi look. Porque por eso fue que entré al grupo. Por mi imagen, que ya estaba yo medio loca. Y mi voz. Te ubican más del grupo, ¿eh? Pues por la imagen. A la que ubico más del grupo. Debe de ser por la imagen, ¿no? Que era como el sello ahí del grupo. Y la tesitura de voz que tengo, que canto como macho. Sí, tienes un... Nada más una... Ajá. Y ya empecé. Ay, como que me gustaría tal y me gustaría... Entonces estoy viendo este... Y ya me fui, me fui, me fui, pero todos tienen un significado. O sea, no hay ni uno que me lo hubiera puesto así nada más porque sí. Y es lo que yo les recomiendo, que siempre se pongan tatuajes. Aquí tengo mi perrito Chihuahua. Mi consentido de los ocho que tengo. Ya estoy viendo todo y... Todo, tengo todo. Tengo aquí, mirad, por lo del teatro. O sea, yo no soy actriz. Pero ahorita estoy en el teatro. Hace mucho tiempo, Angeli Cortés, que escribió un papel para mí en una obra muy importante que hizo ella con Botellita de Jerez. ¡Ay, claro! Y yo estuve en esa obra de teatro. Entonces, este... ¿Por ese mismo look? Sí, por eso me escribió el papel. No, es que siempre tu look... Miren, público, me acuerdo en una ocasión, nos invitó al maestro Enrique Guzmán a verlo al Auditorio Nacional. Entonces, iba a estar Angélica María, Alberto Vázquez y todo, ¿no? Y de repente veo... Me dice mamá, mira, ahí va Claudia Vega, la de Posada. Vázquez, míralo, Vega. Claudia Vega, Claudia Vázquez, perdón. Me dice, va Claudia Vázquez. Y ya va... Y la veo, ¿no? El mechero, dice, el mechero. Donde no me vaya a tocar adelante. Ya valió. Donde no me toque adelante. Por eso yo digo, siempre que vayan a un evento, lleguen a... Y me acuerdo que llegaste. Porque si, ¿no? Llegaste y tú... Ella se sentó y todo. Lo bueno fue que me tocó una orillita. Porque si yo sí estaba preocupado, dije, ¿dónde me toca? Adelante, ya me fregué, ya no de nada. No, pero siempre me pongo de ladito, para que veas. Entonces, ahorita estás haciendo el teatro ahí. Sí, ahorita estoy haciendo muchísimas cosas. Muchas cosas. Ah, bueno, del tatuaje. Entonces, ya empecé con todo lo del tatuaje, Rosita. Y todo tiene un significado. Todo. Aquí tengo el nombre de mi mami que se me fue el año pasado, Marta. Ah. Todo de mis perritos que he tenido de un tiempo para acá. ¿Por qué edad empezaste con esta fotería? ¿A qué edad? No, me hace como dos años. O sea, poquito. A poquitito, poquitito. Entonces, todo. Tengo mis leones. ¿Y por qué antes no? ¿Pero tienes todo el brazo? Nada más hasta aquí. Ah. Porque subí mucho de peso. Yo era un rotoplast de 118 kilos. No. Ay, ¿cómo crees? Oye. Entonces, bajé de peso y me quedaron muy aguados los brazos. O sea, todo esto de carne me sobra. Entonces, pues, hay que cirugiar y no me puedo operar ahí porque se van a llevar todos los tatuajes. No, pero ahora ya hay tratamientos para esta. Pero es que esta de carne ya es muerta, ya. No, hay cosas para la cuarentiza. No me acuerdo de... Pérame, pérame. Primero esto. Ah, bueno. ¿Cómo lo paga el chihuahua? A ver, aquí está. Y de casé. Este no es, pero sí. Salud. Y de casé, que es un mezcal. Este es... ¿De qué? Sabor de mi tierra. Este es normal, natural. ¿Cómo se llama? Y de casé. Y de casé. Y de casé. Ah, qué bien. Este, fíjese que sí sabe como ahumaditos. Están buenos. Sí, sí, sí. Sí está sabroso. Qué padre. Lo pueden conseguir ahí en Facebook, en IDKC. Ahí está la página. Y si no, ahorita les pongo el WhatsApp aquí abajo para que hablen con nuestro amiguito de Oaxaca y los puedan pedir. Y también está su negocio, está en Insurgentes. Bueno, Insurgentes es muy grande, Samir. Pues, ¿a qué altura? ¿A qué altura está? ¿Qué hay por ahí? Afuera de, creo que, afuera de la... De Campeche. De la estación de Campeche. Ándale, debe de decir ahí. Ahí, del Metrobús. ¿Qué tiene que decir? O sea, está haciéndole publicidad y no se acuerda dónde lo venden. Este es de San... En un tapero. En un tapero, ¿sí está? San Diandicio, Ocotepec, Oaxaca. Entonces, ahí ya está. Y de casé. Y ahorita les va a aparecer aquí todos los datos. 45% de alcohol. Está... ¡Ah, hijo de la jijurria! Está pegado. Para que se les puesan las tripas. No, pues, otra vez, ya ven cómo se fue nuestro amiguito Silva. Se fue bien estocado ya. Sí, sí, se fue con el estoque. Fue feliz. Ya se fue a borcillado, como dicen en los toros. Exacto. Bueno, por lo que está muy bueno el mezcal. Y es 100% hecho por manos mexicanas. Sí, por nuestro amiguito Oaxaqueño. Y además, es una familia que así, o sea, lo hacen, lo hacen. No es una empresa, es una familia, es un negocio familia. Qué bonito. Entonces, apoyemos, por favor. Casi, casi, casero todo. Casi, 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 así es. Exacto. Bueno, entonces estábamos en eso. ¿Y por qué antes tatuajes no? Pues, ¿por qué no se usaban? O sea, en aquel tiempo era así como que nada más los, que los, los presos y que los, ¿no? Los presos, ¿no? O los, o los, o los piratas, o los, ¿no? Sí. Los malhechores, pero pues ya ahorita ya está todo ya, ¿sí? Eran como de mala fama. Si se haban tatuado, pues ya. Oye, ¿por qué de repente lo dejamos de escuchar un tiempo? Mucho, tiene 35 años. Se separaron, se enojaron, o sea, ¿qué pasó? No, lo que pues duró como cinco años. Ok, pero ¿por qué se acabó? Más o menos, en los noventa nos separamos. Porque ya no era lo mismo deshacer mi compañera. Ajá. Entonces ya económicamente no estaba haciendo la cosa justa como nos habían prometido. Ok. Todo se fue así ya. ¿Y era como la idea? Nosotros ya andábamos roñosos ya entre nosotros. ¿Y de ahí del grupo? No, nadie. 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 Pero nos manejaban, entonces ya ella no era la cosa pareja. Ah, ok. Entonces decidimos, ¿saben qué? Mejor nos separamos. Ahorita todavía estamos vivos. ¿No? Antes que nos matemos. Ajá. Y ya. Y así fue. ¿Y tú seguiste por separado? Yo de esto vivo desde entonces. Desde entonces. ¿Y decidiste no cambiártelo? Cantando y cantando y cantando. No, no, no. Es que yo soy así, te digo, yo soy rara ya desde la escuela, desde la escuela. Que naciste desde así. Entonces, que haya servido eso. En el grupo. Para hacernos también ya más conocidos y que la gente se acuerda de nosotros hasta la fecha. Mucha gente se acuerda exactamente por el look. Por la imagen. Sí. Entonces, pues, ¿cómo me la voy a cambiar? Oye, y después de estos 35 años, ¿cómo es que regresan otra vez? Pues, Ricardo es un integrante de Postdata. Él es músico. Tuvo mucha escuela de Fernando Ríbeguico Campos. Y es un musicazo. Y compone y bueno. Entonces, es director musical de Andy Zuno. No sé si lo conozcan, Andy Zuno. Ajá. Bueno. Buena, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. De Laura Flores, de todos ellos. Entonces, Andy grabó dos temas de Postdata, que es una de dos y Engrato Amor. Entonces, dijo, oigan, ¿por qué no nos juntamos y vamos a cantar a... Con él. Con él. Pero ya tenemos 10 años de... No, ¿cuántos? Bueno, 25 años de no vernos. De no vernos, así, de no vernos. Y de hablarse. ¡Guau! Entonces, dijimos, pues, va. Veo, sí, pues, vamos. Y haz de cuenta que nunca nos habíamos separado. Ajá. Sonó aquello, ensañamos nada más dos veces, y sonó padrísimo. La gente súper feliz y nos quedamos así, ay, la torre, ¿no? ¿Y no crees también que Postdata en algún momento, este, como que lo trataron como de congelar, como de vetar ahí, algunos como para que no creciera más? ¿No crees eso? Pues, ¿qué nos separamos? Pero realmente, o sea, sí, una parte ahorita que lo mencionas, en aquel entonces muere el... Ah, no, no, no murió, todavía no moría. O sea, lo sacaron al director de EMI Capital, lo cambiaron por un extranjero. Entonces, pues, todos los que eran proyectos de él... Claro, y eso es lo que tuvo que ver, realmente. Y ya nos dejaron sin apoyo. De nadie. Realmente nos rendimos, nos rendimos por muchas cosas, porque a lo mejor hubiéramos podido seguir y buscar otra disquera, porque estábamos pegando bastante, o sea, tenemos el... Sí, estaban con éxito. Y salíamos por todos lados, antes había muchísimos programas, ustedes, que son de la rodada de los 80. Sí, como... Muchísimos programas para que se presentaran los cantantes. Estaba siempre en domingo, que ahí fue donde... ¿No? Nos conocían en muchos países, pero nos rendimos antes, lamentablemente. Ya no, no, no... ¿Y tú compones? No. El piano. El piano. El piano. Oye, pero entonces, ¿regresan ahora? Sí, regresamos. Pero, ¿quiénes van a estar? Los mismos. ¿Todos los mismos? Todos están en perfecto estado. Pues no perfecto, pero sí. Pero están, pero están, ajá. No, sí, bueno, ya, la edad ya no es lo mismo que lo que decía yo a Rosita, ¿verdad? Ya no es lo mismo que los 20, pero tenemos las ganas, tenemos la emoción de que la gente nos vea. Muy bien. Pero platicamos otra cosa. ¿A qué hora se te da tener el novio y luego tener a la mijita? La mijita. La mijita. La mijita. La mijita. Pues resulta que en el tiempo que nos separamos, yo al papá de mi hija lo conocía yo 10 años antes. Ajá. No se dedica a nada a esto. Sí, es actor, pero no voy a decir ni la voy a hacer publicidad. Ok. Ahorita que apaguemos las cámaras de Elis. ¡Está mal! Ahorita que apaguemos las cámaras de Elis. Ay, sí. No sé si existe o no existe. Desgraciado. Sí, hijo de tu pinche amaco. ¡Ah! Bueno. Bueno. ¿Qué edad tenías cuando? Ay, no, pues tenía como, no, ya grande, ya tenía como 28. Bueno, pero no estabas tan grande. Ya había pasado lo de postdata, todo ese rollo, ya. O sea, tú ya eras famoso. Sí, ya, ya era, ya era. Bueno, ya que era actor, ¿no? Ya era cantante. Bueno, entonces, me caso, duró cuatro años con este personaje, pero de terror. De terror, de celosos. Ay, niñas. Nunca le crean a un celoso que va a cambiar porque no cambian. No, no cambian. No cambian, nada más cambian sus estrategias para envolverte y para hacerte empeño. Oye, ¿y no era amadreador? No. Nada más eso le faltaba. Obviamente. Pero así. O sea, ¿te llegaba a espiar y todo eso? Sí, no, y me encerraba y cosas. O sea, cosas de terror, niñas, no. ¿Cómo que se encerraba? Sí, con llave y todo. No, no, pasé unas cosas encerró. En la casa, hacia la casa la encerraba. La encerraba y luego su mamá veía enfrente y la mamá nada más me estaba espiando. No, 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 unas cosas. Ay, la mamá apoyaba el horror. Sí, claro. Entonces, tú en el Castillo de la Pureza. En el Castillo de la Pureza yo vivía muy bonito, muy bonito, pero encerrada. Y obviamente, o sea, nunca tuvo motivos. No, no, pero es de cuenta, veía una agenda y yo tenía un chorro de gente que conocía, ¿no? Y este quién es, y este quién, así de ridículo, absurdo. ¿Y te dejaba andar con estos pelos? Sí, 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 no, y me compraba mi spray para el cabello. O sea, de ese lado todo bien. Pero en la parte de los celos, híjole, no, no, no. No me digas. Oye, y ahí quedas embarazadísimo. Entonces, este, pues así estuve cuatro años. Yo dije, no, no me iba a cambiar. Madres, no cambian. No cambia nadie. Chicas, no cambian. Entonces, cuando sé que estoy embarazada, digo, se acabó. Fue mi niña la que me dio la fuerza para decirme, mamá, vámonos. ¿Y qué te escapaste o qué hiciste? Le hablé a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Este cuate se va a tal hora. ¿Vienes por mi mamá, porfa? Me salte por una ventana. Ah, eso. Begó el coche a la pared, así, y me salte por la ventana. Sin cosas ni nada. Aventenme, pues, mis trapos, lo que traen mis maquillajes. Claro que eso nunca, hay que dejarlo en ninguna. Claro. Y este se pidió mi peine, mi capriz. Su acuanet, ¿no? Su acuanet. Era acuanet. Su acuanet. Entonces, el acuanet era muy bueno. Ahora ya no es tan bueno como nada. Y que nos vamos. Oye, y nace ese bebé. Nace mi criatura. Era un bebé, un bebé. Y más adelante te dice, mamá, yo quiero ser una bella muchacha hermosa. Sí. Y I'm sorry for you. Sorry for todos. Bueno, pero primero se te va. ¿Y qué dijo el hombre cuando ya te fuiste? Ah, no, olvídate. No fue una cosa de terror. Seguro te fuiste con otro, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Te persiguió? Sí, pero me escondí ese bien. Me fui a Mecameca a vivir, bueno, a cinco minutos, es un lugar que se llama Popopar, que es el paraíso. Sí, sí, sí. Estás allá en las falas del volcán, en el bosque. No, no, no. Yo era como Heidi. ¿Tú en una casa porfirio Díaz? ¿Una hacienda o algo así en Popopar? Ah, pues ahí mero me fui a vivir. Con mi criatura desde... Me lo llevé ya de dos años. Y creció allá como mogli y todo. Y con una... enseñanza muy bonita hacia los animales, hacia el campo, hacia la vida de otra manera. Y ver la vida de otra manera. Es que yo lo del look, señor, me tiene muy trastornado. O sea, tú te vas allí al lugar ese, te desapareces del hombre y en aquel lugar te seguías peinando así. Sí, claro. Yo al mercado, yo siempre ando así, yo nunca ando al láser. Al mercado, a la plaza, a donde sea. Desde que emanezco ya estoy ya. Donde el peine así. Y abre el loco ya. Muy bien. Pero, pues ya, me voy para allá. Me estoy varios años allá. Y te digo, fue un relajo. Pero por fin, mi primo hasta le tuvo que dar dinero para que te haga el divorcio. Bueno, no, no. No, qué feo. Porque yo dije, no le voy a dar un ejemplo así de padre a mi criatura. No, imagínate ahorita el camino que tomó mi criatura. Que tengo una hija trans como esta ya no, ya. Pero ahora cuéntanos eso. Cuéntale a la gente que nació un niño que quería, más bien que era niña. Nació un niño en un cuerpo de niña. No, al revés. El cuerpo de niño. Una niña en el cuerpo de niño. Ajá. Exacto. Pero, ¿tú te dabas cuenta desde que estaba chiquito? Desde chiquito sí, porque tenía mucha preferencia para las muñecas. Ok. Entonces, la prima, sí, ya desde chiquitito ya le entraba la jotez, sí, y pues yo lo dejaba. Realmente que fuera. ¿Pero tú no habías visto ningún problema? No, yo soy una persona muy, este, alivianada. No, pero es que luego así son, ¿eh? Sí, pero es lo que yo decía, como yo, como he sido, y he sido rebelde, y he sido, o sea, rebelde en buena onda, no creen que de otras cosas, mal rollo, no. Sino de defender mucho lo que yo pienso y lo que yo pienso que para mí es bueno, ¿no? Como todos normalmente pensamos. El papá, el papá cuando se enteró, no, no, no se puso loco. ¿De qué? De que su hijo no. No, no se enteró, ni, no, no se enteró. No, yo no lo veo desde, no, desde chiquito. No, nada, no, nada, nada, nada. O sea, desde que yo me fui allá, ya se acabó la historia. No sé si vives y mueres y nada. Ah, claro, X. Y a mi criatura también. Muy bien, por eso. No le importa ni conocerlo. Y de casé, y de casé, mezcal y de casé. Y de casé. Y de casé, tómese a un público. Si tiene usted un marido así, tómeselo. Ay, sí, pero bien. Y así se lo miras. Bueno, se lo acabe, claro. Aprovechelo. De un escalazo, pero así. Aprovechelo. No, y de casé, lo puede comprar usted ahí en la página de Facebook. Aquí van a aparecer todos los datos. Y de casé. 100% de maguey. 100%, ¿eh? 100%. Agave angustifolia, dice. Ay, no, muchas gracias. Ah, no, sí está rebueno. Buena agave. Es un buen agave. Mire, aquí está. Puede ir a ventas.idkc.gmail.com o al celular, que ahorita va a aparecer también, pero se lo digo, 722-1680-843. Ahí lo voy a traer. Ahí está su pedido. 822-1680-843. Muy bien. Y es Nicolás Cruz García. Ah, muy bonito. Qué bonito lo dijiste. Verdad, sí. Ahora sí, mira, parejito. Y tiene denominación de origen público. O sea, de verdad que es muy buen producto. Y sobre todo que son mexicanos. Sí, son mexicanos. Viva México. Ahorita no me echo uno porque todavía tengo trabajo. A ratito. Sí, pero la pregunta, te escapas. El hombre te empieza a perseguir por el mundo, pero nunca te encontró. No. ¿En qué se llama? En Popopark. En Popopark, el paraíso. Ya no te encontró. Ya no me encontró. ¿Y cuánto tiempo te quedaste allí? 15 años. ¿Y haciendo qué? 15 años. Pero yo iba a venir ya, ¿no? Pero allá era mi hogar. ¿Pero haciendo qué? Mi tío tenía una casa muy grande y tenía como un ranchito. Tenía borregos. Me amo a los animales. No, de parte de mi mamá. ¿Y otro tío? De parte de mi mamá. Entonces yo dije, de aquí soy. Entonces le dije, yo te cuido allá porque le estaban robando que los animales y que no sé qué. Entonces ya corrió al empleado este y me quedé yo a cargo de ahí. Y después de un tiempo ya me fui yo a otro lugar. Renté una casa padrísima. Porque allá como son casas de campo, hay unas casas espectaculares y te las rentan a tres pesos. Pero a tres pesos así. Y es muy bonito. Y yo me fui a una casota padrísima con un jardín sasto y todo. Ay, no, para mi criatura y la alberca y todo y los perros y... No, no, yo era la peli. Y venías, si tenías chamba aquí de cantante, venías. Sí, acá normalmente me venía, traía mi criatura los fines de semana y cantaba yo aquí. Y ya nos íbamos el domingo. Y así me dijeron. Y luego ya puse un lugar allá. Yo puse un cantabal allá. Ah, muy bien. Y ahí ya cantaba yo. ¿Y por qué te regresaste? Me cayó la familia de Michoacán. ¿Qué te dijo? Ah, la madre. Yo sí nos dio pánico escénico. No, ¿cómo no? Ya empecé. Yo decía, no, aquí es el lugar de que nunca pasa nada en la mecánica. Pero sí estaba pasando cosas horribles. Le dije, vamos, pero vámonos. Bueno, pero entonces ya te vas. Ese bebé joteaba contigo. Joteábamos, joteábamos. Y decía, mamá, yo voy a seguir joteando. Total. Un tacaón. Yo quiero un tacaón, quiero esto. Sí, sí, sí. Y a qué edad te dice, mamá, quiero el cambio trans. Bueno, antes de eso, es como te platicaba, empezó con lo de gay. Entonces ya empezó de drag. O sea, porque ya quería verse más como mujer. Ah, ok, ok. Aunque fuera exagerada que las drags, ya saben que es una personificación de la mujer más exagerado, ¿no? Por ejemplo, ¿de este look? Sí, sí, puede ser. Ese es un inicio drag. Que está padrísimo, a mí me encanta. Sí, claro. Sí, porque hay drags que no son tan exageradas y otras que son muy exageradas en su maquillaje. Ajá. Pero bueno, entonces empezó así. Entonces le digo una vez, vámonos a la, yo quiero ir a la marcha gay. Yo quiero ir a la marcha gay. Ya tenía que, será, hace como ocho años de eso. Ok. Y dice, ahí si quieres irle. Claro, vamos. A mí me encuentras la joteadera y todos los gays me encantan y todo. Vamos. Vamos, ponte tus tacones. Te voy a comer unos tacones. Ajá. De tu tamaño, ¿verdad? Ajá. Para que no se los muestre. ¿Qué edad tenía? Pues te digo hace, no sé, un punto que tenía veinte. Ay, fantástico. Y está así de grandote como tú. Sí. Yo ahorita se los voy a enseñar, si se va. Ajá. Se los voy a enseñar. Ajá. Y entonces. Ajá. Entonces le digo, vámonos allá. Y ya nos fuimos, andaban en los tacones, con su bolsa y su peluca. Y sacaba yo videos en cámara lenta y todo, y todos los chicos, guau, 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 guau. Entonces sí, pasé un momento, bueno, muchos momentos ahí entre la alegría y todo el holgorio. Ajá. De mucha nostalgia y mucha tristeza porque se me acercaban los chavos. Ajá. Y se ponían a bailar con nosotros y guau, 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 ¿no? Ajá. Y se sacaban fotos y yo, ¿por qué se sacan fotos? Serán mis pelos, será este… Que te reconocieron. No, no. No son de mi época. Están muy chavos. Sí, claro. Entonces le pregunto a uno, oye, mi amor, ¿por qué sacan fotos conmigo? ¿Qué onda? Porque nada más los estoy viendo, ¿eh? Y bien felices y me abrazaban, ¿no? Ajá. Dices, que no sabes, señora, ¿cómo quisiera yo? Que mi mamá. Que mi mamá estuviera aquí compartiendo como usted está compartiendo. Ay, como… Y unos me platicaban unas historias que los golpeaban. Cuando los veían medio, este, amanerados o… No, unas historias que dices, no es cierto, no es cierto que pueda haber esa… ignorancia de parte de… Y eso que dices es bien importante porque hay muchas mamás que no quieren aceptarlo y terminan perjudicando al hijo, pierden momentos de convivencia, familia… Que los mandan también a estos lugares. Y no los dejan ser lo que son realmente idosos. A las clínicas estas de… A las clínicas para que ya no pienses… Así es. Que porque estás enfermo, que porque se te metió el diablo, que porque… Ajá. Tantas cosas que manejan… Pero el diablo no. El diablo jamás. El diablo no existe. Oye, pues qué padre. Y entonces tú lo apoyaste en todo ese proceso de… No, yo desde todo, desde que me dijo, mamá, soy gay, desde ahí le dije, sí, yo ya sabía qué, pero llorando me lo decía, ¿no? Así como… Y luego ya cuando me dijo lo de trans, que me dijo, mamá, es que me veo al espejo y no es la persona que yo quiero ver, no soy yo. Digo, pues entonces sé quién tú eres realmente. Pero es que, es que qué, tus amistades, ¿y qué? Mis amistades me van en pito. Ah, eso lo dije. Claro, claro. A mí me importa que tú seas feliz quien tú eres, así seas una rana, una niña, un perro, un gato, lo que quieras tú ser celos. Y entonces empieza este… y él no se dedica a nada de esto, no le gusta la cantada. No, hace modelaje, hace foto, mi hija. O sea, le encanta todo eso. Ajá. Pero entró, o sea, le hicimos las cosas como deben de ser, le dije, vamos a investigar un lugar donde te puedan apoyar, ¿verdad? Total, que conseguí un amigo que nos metió a la clínica Condesa, que es la cosa más maravillosa del mundo, chicos, chicas, trans, ¿sí? Sí. Porque también hay chicas… Chicas y chicos. Y chicos trans. Claro. Ahí los apoyan, ahí los apoyan hasta gratuitamente, gratuitamente. No les cobran un solo peso. ¡Ay, qué bonito! Y muchos no saben. Porque las hormonas cuestan. Claro. Un dineral. A los que tienen VIH también los apoyan ahí con sus tratamientos gratuitos. Todo gratuito. Es bueno que vayan a un lugar donde lo sepan, porque también el meterse hormonas también es… Es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Clínica Condesa. Clínica Condesa. Hay una aquí en la Condesa, justamente, y hay una en Iztapalapa, que es donde vamos nosotros, porque nos queda más cerca de la casa de todos. Y no sabes cómo los tratan, el amor que les dan. Tienen psicólogos, tienen endocrinólogos, tienen doctores de todo. Ok, ok. Y… Análisis todo. Y el estado de… Totalmente. O sea, su proceso de hormonización… Totalmente. Ya va a cumplir un año y va muy bien. ¿Y qué cambia? O sea, ¿qué cosas has visto que ha cambiado? Les quitan los pelos, la mayoría de los pelos de la cara, de los brazos, de las piernas, del cuerpo. Ajá. Se les… Se les… No, la voz no. Ok. Se les afila más sus facciones, que es lo que quería… Pero aprenden a hablar. Sí, eso lo puedes modular. Mira, por ejemplo, una Chris te lo puede decir, Rosita te lo puede decir, cómo puedes modular la voz. No, además… Hacen nada más eso, se los más cabrón, ¿no? Sí, bueno, simplemente ahorita que se ha visto esto de la… de los casalos famosos que está la… Wendy. La Wendy. Voten por Wendy, ¿eh? Ajá, la Wendy. Bueno, la Wendy te lo explica también, ella también es otra vez otra trans que yo oigo que dice, no, yo me dejo mi topí porque a mí me gustan los hombres. Claro. Y como me gustan los hombres, me gusta tener sexo. Claro. Con mi sexo. Claro, con mi sexo, exactamente. Entonces, así, ¿no? Claro. Y se me hace fantástico. Sí, sí, es la dualidad. Porque deciden tener gusto y tener palanca de piso, ¿no? Entonces está toda madre. Sí, no, qué gusto. Y además, como dice, y ella misma dice, ¿no? Hay muchísimos hombres que les gusta… Sí, muchos que dicen que no son y sí son, y sí les gusta. Sí, sí, sí. Algunos son como fetiches, ¿no? Ándale. Ah, la verdad es por potos. Y otros, otros… Ok, es por pototes. Así, 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 así. Que se enoje porque luego se… O que dicen que no, en sí. Porque mire, ahora últimamente salen… Como uno que te trae la Wendy también, que dice, no, ya estás casado. Ah, pues eso. Sí, sí, sí. Pero a nosotros bien que… Exactamente. Exactamente. Ay, güey. Oye, pero, este, pues qué bueno, me da mucho gusto y ojalá sirva para muchas mamás que… Sí, por favor. Se hacen, luego se hacen tontas. Y además por miedo al marido. Ajá. Fíjate lo que me dio valor para separarme de aquel hombre que dice que yo amaba, fue mi bebé que toman y ni siquiera nacía, eran pedazos de nada en mi panza. Yo dije, me largo por mi bebé. ¿Tú crees que no lo voy a defender ahora en lo que quieres ser? Ay, por supuesto. De cualquier individuo. Pero ahorita nos cuentas de tu hijo, pero se escucha fácil y todo, pero también, pues tú quedaste joven. Sí. Y, pues, ¿qué es? Los novios, este, ¿no? Yo soy feliz. Libre como el viento y peligrosa como el mar. Eso, venga, tolera. No, pero sí tenías ahí tus… Sí, mis noviecitos sí tuve cuando era bebecita y todo. Pero ya ahorita ya me anda flojera. Ay, sí. Volver a empezar y que te estén platicando y que te estén… Ay. Y que cantas y que esto y que el otro es la fregada y que cuándo, cuándo, tu pelo. Ajá. No, ya no, ya no. Me da flojera. Que vean esa entrevista y ya, con eso. Sí, claro. Que vean esa entrevista para que se enteren de todo. De todo decir. De los pelos, del tatuaje. De todo, de todo. Pero entonces no quisiste como volver a tener… No, 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 no. No. Y digo yo, es que, ay, no. Es que de veras es muy complicado porque yo amo a mi criatura. Entonces mi criatura va antes de cualquier güey, de cualquier… Ay, claro. Mucho que las señoras… Muchas señoras van a hacer. Ah, no. Entonces yo a un tipo que le puse la mano encima o que le… No, 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 no. Hay muchas mujeres que dejan hasta los hijos. Por los fulanos. Un con otro, claro, por supuesto. Y entonces digo yo, ahorita ya tiene una edad ya que sí, comprendería que yo pueda tener un novio, pero me da flojera ya. O sea, de plano si llega alguien que de veras que sea así, de veras lo que yo, yo puedo ahorita necesitar o que… Que es, es, es muy fácil, pero es muy difícil a la vez. Claro. Pues sí, pero si no, yo sigo igual de feliz. Es fácil, pero somos muy, como dice la palabra yo, muy tontos. Muy tontos, muy tontos. Sí, sí, porque es fácil. Muy fácil llevarse bien. Me pongo a pensar, bueno, a mí me da mucha emoción saber que hay mujeres, como mi cuidadora también, tengo mi cuidadora Ashley. Terrísima, terrísima. Ashley, yo la Ashley, esta adorada, ella tiene su hijo. Ah, sí. Y ella le dijo, mamá, soy gay. Ah, ¿para qué bien? Y la mamá Ashley, que es mi cuidadora adorada, me dijo, ah, chusca toda madre, perfecto, hijotea con el hijo. Claro, se divierte con él. Le ayuda para que se vaya a la marcha gay. Claro. Le pone cosas que sí, ¿no? Entonces, es mejor eso que este uno de chusca, tratando mal al hijo. Horrible, es horrible. Ocultando cosas que no va a poder usted ocultar porque ya nacieron así. Ya nacieron con ese sentimiento y con eso, ya los tienen. Ya son. Entonces, pues me da mucho orgullo que se la... Sí, eso está muy padre. Sí, eso está muy padre. Mi criaturita y que esté feliz ahorita con su transición. Y ahorita queremos ver lo del hacer que paló del área del bigote, de la barba, porque es una complicación, ¿eh? Que se tiene que estar rasurando y rasurando. Tranquila, o sea, sin angustia, ni llorando, ni fue un drama ya después. No, no, o sea... No, sí, porque normalmente se van al drama. Sí, sí, se van al drama, ya después ya lo superan y sí. Es lo que es. Es fantástico que la familia te apoye como ella está apoyando a su hijo. Claro. Ya no hay drama. No. Ya, la vida es fácil. Y ellos también la viven a todas. Si los demás no le entienden o no lo aceptan, Es su bronca. Él nada más hace... Problema. ¿Ah, sí? Sí, unos caracolitos. Como tengo yo en mi mano... Sus caracolitos. Ah, sí. Sí, es su problema. No es grosería, pero mire. Sí. Entonces, este, mala onda. Pero, pues, tienen el apoyo de la familia. Pues, es más fácil todo. Oye, y yo pasando a otros temas. Yo te sigo, ¿no? Fíjese, el público un día estaba yo dando un show de comienzo. Es buenísimo este señor. Si no lo han visto, tienen que verlo. Y llegó mi Claudia, ¿no? Y entonces estamos echando relajo y todo. Que desde ahí me acuerdo que salí y le dije, a ver, ¿qué día vas a hacer el programa? Y ya después se me olvidó, este... Después de tres años, ¿no? ¿No? Pero bueno. Estamos ahí. No tanto, no tanto. Y entonces el público me dice, ay, te voy a seguir, que yo te sigo. Te sigo desde que era un niño. No, no. Ya me fregó. Te sigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hace poquito empecé a ver y andabas con tu tío y con Arturo, que también Arturo ya vino. Con tu primo. Con tu primo. Pero, ¿qué andaban haciendo? Ah. Porque estaban grabando algo. Sí. Haciendo ahí algunas cosas. Y vi bien, vi muy bien a Alberto. Ah, no. Está padrísimo. Lo que pasa es que por tanta fumadera ya no fumen. ¿Tú fumás? Sí. No fumen. Ah, este sí está de negro. No, tú no, mire. No. No fumen. Entonces, de tanta fumadera, pues se puso muy mal y ya no puede cantar aquí en la Ciudad de México. Por la altura. Pero el papá. El papá. Sí, el mijito ya no fuma. No, el mijito no. No, él se cuida mucho a Arturo. Hace mucho que vi a Alberto llegada con su tanque de oxígeno, pero le costaba mucho trabajo. No. Bueno, y hay ejemplos. La última vez en el auditorio así pasó. Hay ejemplos como Ortiz de Pumero. Es muy triste. Ahí está por la fumadera. Raquel Pankowski. Ah, no está Pankowski. Sí. Sí. Tanquecito y eso. Sí. La verdad, sí. No sé qué pasó, pero en la época de los 60, 70. Sí, pues era moda o no sé qué era, pero. Era una, sí, era una moda. Era como de caché, como de, no sé, ¿no? Pero es que. Fumaban en las películas. En todos lados. O sea, no era nada más un. Fumaban en el hospital. Yo me acuerdo, todavía me tocó a mí. Hasta dentro del hospital se fumaba. Claro que se fumaba. En el cine. En el supermercado. En el supermercado. En el supermercado. Ibas con el carrito y iban en la. Fumando. Sí, 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 sí. Pero ahorita dónde está tu tío, ¿es en Torreón? En Torreón. En Torreón. En su rancho. En su ranchito. Entonces te invito. En sus pavos reales. Pero ¿qué fue donde hacer? Bueno, pues dice, a ver niños, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ver aquí en Torreón. Voy a mandar por ustedes. Mi prima Rocío, que es una tipaza. Hija de mi tío Alberto. Ella se aventó la manejada. De aquí hasta allá. Carra ella. Arturo acá y yo atrás con la hija de Arturo. Ahí vamos. En la carretera. Muy bien perra. Perra manejando. Entonces fueron unos días padrísimos. Entonces, de este proyecto que hizo mi tío. Grabar un tema con él. Ay, qué bonito. Sus hijos, como Arturo. Como otra prima que tengo, que conocí porque yo no la conocía. Ajá. De una relación que tuvo de Estados Unidos. Y el más chiquitín. Y el más chiquitín. ¿Cómo se llama el chiquito? Él es Coco. Se llama Alberto también. Entonces, pues hicimos este temazo que mi tío le hizo la letra. Es una canción de George Chaplin. Ah, mira. No lo han visto el video. Ay, de veras. Yo nada más vi público que andaba bien pesado. Don Alberto. No, no, no. Es que esto no sé qué. Sí. Andaba acá. No, pues es que es Vázquez. Somos Vázquez. Somos Vázquez. Entonces tenemos el temperamento Vázquez. Qué pesado, don Alberto. Somos Vázquez y Aries. Aries, además Aries, para que van a despregar. Y eso no me gustó. Y súbanla acá y muevanla acá. Y Claudia ahí cantando y todo. Ajá. Y luego el nombre de ese video. ¿En YouTube? ¿Cómo se llama la canción? Se llama, este... Ay, es que le pusieron otro, pero es otro. Un poco, pero ¿cómo se llama? Este... Ay, Dios. Mira, se me fue. ¿Cómo lo podemos encontrar? Te vas al canal de Alberto Vázquez. Ah, ok. Sonreír. ¿Sonreír? Sonríe, se llama. Es que le pusieron sonreír, pero se llama sonríe. Y es que me quería poner el nombre. Sonríe. 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 Y la voz estará contigo. Exactamente. Muy bien. Entonces grabamos con él este tema, todos cantando un pedacito y luego ya todos el coro. La convivencia que estuvo brutal, estuvo padrísima. Sí, vi que estuviste subiendo. Estuve una semana ahí con ellos. Hubieran grabado como para un reality. Pues sí, yo grabé un montón de cosas detrás de cámaras. Ahí tengo muchas cosas que iré subiendo poquito a poco. Ah, qué bonito. Pero sí, la pasamos increíble con mi tío, que es un señorón, que es un tipazo, que es un cantante espectacular. Sí, claro. Para mí, uno de los mejores cantantes de México. Pero dice uno que, fíjate, la estupidez en que nos metimos todos cuando era la fumadera, ¿no? Sí, no lo pensaron. Era algo normal y, pues, uno lo hacía porque, pues, así era normal, ¿no? Y a la fiesta, y el café, en el banco se fumaba. Sí, no, en todos lados. Era una cosa. Mi papá murió también de, como la esposa de mi tío, de de gisema pulmonar. Sí. Mi abuelo, el papá de ellos dos, de gisema pulmonar. O sea, ellos ya lo traían también ahí. No, mi papá murió de su abuelo. Nos iba a la fumadera. Oye, ¿y tú fumaste? Cuando era chava, sí. Ya saben, por la prepa, no hagan eso, niñas. Por imitación y por, ay, mis amigas. Nos íbamos al VIPs. Ya no existe VIPs, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, pues yo por mi casa ya los quitaron. Ah, mira. Sí. Sí. Entonces fumabas y te echamos tu café, que te regalaban café todo el méndigo día, pagando uno. Ajá. Entonces nos juntábamos toda la bola. Y era fumar y fumar y fumar. Pero yo nunca traía cigarros, siempre me daban. Oye, y tu aspecto, tu... Luego podemos llegar a pensar, ¿qué nombre? Claudia se metía hasta la... Hasta todos, hasta los floreros. Sí, sí, sí. Porque no, esta mota, cocaína, todo eso. Fíjate que no, nunca he probado ninguna droga. Nunca a los ochentas. Al alcohol que sí tomaba alcohol de chava, en la prepa. ¿Qué te gustaba? La clásica, la tecatita de la tita, entre los de la prepa y que los porros y que toda esa onda. ¿En qué prepa ibas? Iba en la prepa, fui en las seis y luego ya me salí de ahí y me fui al bachiller. Ah, ok. Pero era divertido. Ah, no, yo me divertía y como era de las chiquillas, pues me... Ay, 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 novedad. Una pregunta, ¿contaste de que te había subido de peso? Sí, ¿no? Como... Muy fuerte. ¿En qué época fue? Porque yo no me acuerdo de haberte visto así. Pues fue después de que nació mi criatura, como ya cuando me fui para allá, que ya me puse medio... Te digo, ahí con los animales y todo, ya no... O sea, no hacía nada allá de cantar, realmente. Es que se deja uno medio de cuidar cuando no está... No, ya que las garnaches y que los tamales y que las nueces, que hay las nueces y los cientos y cientos y cientos de nueces. ¿Y luego qué? ¿Cómo le hiciste para bajar? Pues, bueno... Espérate, ¿cuánto tiempo estuviste en... Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto me operé en el 2018 apenas. Ah, ¿te operaste? ¿Te hiciste que era la banda o qué? Por Rubén Cerda y Tere. Ah, qué pasa. Descánse, Tere, linda. Entonces siempre me decían, clavo, espérate, clavo, espérate. Fue cuando empezaron ellos con lo del bypass gasto. Ajá. Y yo, es que me da miedo, es que la lana, es que no puedo, es que miedo. Y así me fui, me fui, mientras más comía y más. Yo ya llegaba y me tomaba una Coca-Cola de tres litros. Ah, qué bárbara. Viendo una película sola, ¿eh? Pero aparte las papas, los chucharrones. No tomen refrescos y menos Coca-Cola. Es lo peor, el refresco. Yo no puedo dejar la Coca-Cola, ya, de vez en vez sí tomo Coca-Cola. Bueno, sí tomo Coca. Pero este, no, ya, ¿cómo entonces ya no? ¿Pero es Coca normal o sin azúcar? Con normal. No, la de sin azúcar no me gusta. Yo ya después le agarré el gusto, la de sin azúcar. Ay, pero es una cosa. Yo creo que estaba más gorda, más que nada, por el refresco. Y bueno, te haces la operación. Entonces, espérate, entonces me dice Rubén y Tere. Ya, es la última vez que te vamos a decir. Puede ser la que es el Santa Claus de Cuerpazo. Es Santa Claus. De Cuerpazo. De toda la vida. Es el Gordonio de la escuelita. Muy claro, ya está delgado. Ya usa Botarga para hacer Santa Claus. Porque es un Santa Claus de Cuerpazo. Ya, ya, sí. Ahorita está más flaquito. Sí. Todo eso que pasa de Tere y todo eso. Está muy flaquito ahorita. Sí, bajó más por lo de Cuerpazo. Y luego, mana. Ya lo conozco desde antes de hacer post-data y todo, ¿eh? O sea, uy, ya se nos... Ay, amor. Es una belleza. Te convence junto con Tere. Entonces me convence Tere y Rubéncito. Ajá. Y me dicen, ya, habla este teléfono. Ya es la última. Ya es la última que te vamos a decir. Ya no te vamos a decir. Ok. Y yo, porque costaba carísimo en aquel entonces era carísimo. Porque apenas empezaban a meter esto. ¿Pero cuánto costaba? No, costaba un dineral. Ya no sé si 300 mil pesos, 400 mil. No, no, no. Una cosa que yo decía, ay, no, pero ¿para cuándo? Entonces me dice, este es un programa que tiene el gobierno de la Ciudad de México a los gordos. Ah. Vas a esta cita que te van a hacer. Ahí te hacen un test. Si te quedaste, te quedaste y ya le hiciste. Porque no cobran un solo peso. Ay, qué fantástico. Y dice, ay, 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 ay. Vas. Si no vas, esto. Entonces yo dije, ¿qué hago? Sí, me vi al espejo y dije, pues ya estoy para que me den un infarto. Era hipertensa. Ya las rodillas ya no las aguantaba. Me subía en el metro. Subía tres escalones. Me tenía que parar porque me faltaba el aire. Además, soy asmática. Entonces era una cosa ya que dije, bueno, pues ya va a ser mi último tren. ¿Para la cantaba? No, pues dejé todo. O sea, me fallo. Ay, qué horror. Dejé, es mi último tren ya. Se me da un infarto y si esto no sirve, ya. Así, yo ya estaba ya de, ya, no voy a morir. ¿Y a ustedes cómo se ponen las personas? No, no pensamos, no. O sea, es una enfermedad la obesidad. Pues, ¿qué voy? Entonces ya me hicieron que la masa muscular. Pues te quedas en el programa. Y yo, ah, chiquito. Pues sí. Entonces ya empecé a, a todo este rollo de empezar a comer como debe de ser. Me bajaron 11 kilos antes de la cirugía. Ay, bendito. Que ya con eso ya era una cosa. Sí, porque luego con tanto peso no los pueden operar. No, por la, porque eres hipertenso y porque. Y bajas los 11 kilos y en la cirugía. Bajo los 11 kilos, me hacen la cirugía y pues empiezo a bajar. Bajé 64 kilos. Ahora, una pregunta. Baja uno, eh, toda esta gordura, pero obviamente quedas todo flácido. Te estoy diciendo de mis carnes que me sobran la cabeza. Por eso no me tatúo más acá. Porque no puedo enseñar esto. Ajá. Esto es pura pellejo. Y de acá, mana. No, nunca fui panzona. Nunca fui una persona panzona. No, no quedan, ya, no hay necesidad de operar. No, de las piernas sí las tengo muy pesadas porque me sobra carne de aquí del muso. Ah, también. Todo eso es operable, todo eso es operable. Todo eso se tiene. Y te operan en ese mismo hospital por una cantidad así que dices, ah, no es cierto. Pero, pero también hay que ser una, 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 un. Sí, o sea, es una cirugía. Una cirugía larga. Es bastante perry, ¿no? Y acá te queda una, una cicatriz que no me importa si me queda, pues me la tapo por los tapones. Claro. Ay, sí. Pero la cosa es que, que retome mi vida. Retome mi autoestima porque yo pensaba que tenía mi autoestima bien arriba y no. Te dejó sin autoestima ese pin, que viejo reloj. Y me fui, y lo canaliza uno por la comida y dice, no, yo estoy bien, yo estoy feliz. No, es cierto. No hay gordo feliz. Sí, 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 sí. Hay gordo enfermo que se calla, que se siente mal, que se mareó, que no puede caminar, que las rodillas. Sí, sí, es cierto. No es cierto. A cada rato me torcía los pies, que me caía y iba el volván. O sea, no, horrible. Oye, y ya te temperas y todo y ya viste todo el cambio. Y entonces voy bajando, voy bajando, voy bajando y digo, wow, no puede ser, no puede ser. Feliz, 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 aprendiendo a comer. ¿Cuánto pesabas? 118 kilos. No, era un rotoplast. Madre. Era una cosa y aquí, la otra vez una amiga me enseñó, me mandó una foto y dice, ay, horrible. Y una naricita así y aquí, no, si yo era eso. No es cierto. Ajá. Dices, no es cierto. ¿Cómo me dejé? ¿Y ahorita ya cuánto pesas? Ahorita no sé cuánto peso, pero como me estoy sintiendo ahorita, me siento a todo dar. Porque puedo bailar, puedo en el show. Y tu cantada, muy bien. Y mi cantada todo padre. Oye, concierto, ¿no estás chambeando ahorita? Estoy haciendo mil cosas. Estoy en el teatro, en el teatro Shola, estamos ahorita. Ya, estás con la obra de... Busco al hombre de mi vida. Busco al hombre de mi vida. Marido y a tuve. Exacto. Con superestrella. Yo también marido y a tuve. Ay, si, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Yo no he tenido marido, yo no he tenido marido. Pues qué bueno, qué bueno. Pero, oye, está, ¿quién está en el elenco de la Choquete? Bueno, está Anita Choquete, que es, te la comes. Está Olivia Collins, que es mi sirenita, que bueno, la amo. Ay, es que todas, de verdad hay una. Está Isabela Camil, que es una cosa que yo descubrí. También a Ana, porque yo la conocí a Ana actuando drama, ¿eh? Y la conoces aquí, actuando comedia, y es una cosa... No, no, es una cosa que dices, no puede ser esto. Cuando yo vi en los ensayos, dije, ¿qué es esta señora? No puede ser. Oiga, señora. ¿No? Es muy buena. Pero la Camil está espectacular. No, y ahorita está peor que nunca, porque ya agarró el papel muy de ella y ya lo hace como quiere, se tira al piso. No, la tienen que ver. Y nada más, ¿están ellas? Ellas, está Lourdes Munguía. Ah, Lourdes Munguía también. ¿Alternan? Sí, alternan. Está Yvonne Montero, que acaba de ingresar a la compañía. Oye, hay que hablarles a ellas, porque de todo el elenco ya hemos... Ah, pues sí. No nos falta Yvonne y... ¿Isabela? No, Isabela ya vino. Ya vino. Ya vino. Y Lourdes. Y Lourdes Munguía. Y Lourdes, que es una tipaza también. Pues que le mandé un recado, pero pues no me contestó. No, pues hay que insistir. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir. Y ahí están, pero ya llevan un rato, ¿no? De un año, vamos a cumplir ya este mes de julio. Yo oí por ahí unos chismes, ¿no? Por pasillo, así, de que las van a cambiar de teatro. Sí. Ya nos vamos del teatro Xola. Ah, al San Jerónimo. Nos vamos al San Jerónimo, ya otras áreas. Al San Jerónimo, ahí en Independencia. Y además les quiero decir que yo no actúo en la obra. Yo canto en la obra. Y estoy con mi dupla, que me pusieron una dupla espectacular. Estaba yo cantando sola, pero ahora ya tengo un chavo que es muy andrógino, se pone tacones. Tienes que irme a ver, a ver si es que es sábado, me van a ver. Ahorita, bueno, eso lo arregla ahorita. Ok. Bueno, entonces, y hay otras dos chicas, es Maciel y es Lorely que cantan ellas y alternamos. Exacto. Y a mí no me ha visto. Es que no me ha tocado cuando yo me han invitado. Pues sí, pero ya te voy a invitar, ya los voy a invitar para que no vayan a ver. Ok, ok. Y está padre. ¿Y estás, querías estar? Sábados y domingos, en el Teatro Xola ahorita estamos. Este sábado, bueno, no sé cuándo, 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 cuándo se va a pasar. El programa, si es en vivo, si no es en vivo, yo no sé, ahí ustedes están. Sí, pero sábados y domingos. Y domingos. Y domingos, este... Pueden preguntar la cartelera y si me siguen, ahí van a ver, porque yo siempre estoy subiendo cuando voy a estar yo. Están sábados dos funciones. Dos funciones, seis y ocho treinta. Exacto. Y el domingo... No, 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 perdón, sí, seis y ocho treinta. Y el domingo una a las seis. Ajá. Y tú te avientas las dos, cuando te avientas las dos, cuando te avientas las dos. Sí, claro, sí, claro. Ok, muy bien. Pues ahí siguen, ¿cuáles son tus redes? Pues, Clau Bazar, en Instagram, que es realmente lo que uso, el Facebook, no, nada más lo que se publica en Instagram, se llama para el Facebook. No me gusta, ya está muy raro. Sí, a mí también ya. ¿Qué no te gusta? Hay mucho viejo pelado. ¿Cuál? Libinidos. ¿En cuál? En Facebook. ¿En Facebook? No me gusta Facebook. Pero yo no veo con nadie en Facebook, viene a todos los anuncios. Sí, yo no entro. Yo nada más soy anuncios, mis anuncios. Ah, pues ahí está, sí, sí, pero no. Y ahí te podemos encontrar. Ahí me encuentran. Yo he visto que también, no sé si te han ido encima, yo ahorita defendía a Sergio, y se me fueron encima. Ah, no, no. ¿A qué sé? A Mayer. Sergio Mayer. A la Casa de los Famosos. Está en la Casa de los Famosos. Qué bueno que no había salido. Sí, Mayer. Ay, se me fueron encima, joder. Joten por Sergio siempre que esté nominado. Pues que no, que por qué lo defendí, no es que, si él está haciendo un show. Él está haciendo un estratega. Pero él es su amigo. Y él está dando de qué decir de la casa. Y es esposo de Isabela, entonces como no lo vayamos a apoyar. Es muy bien Isabela y pues lo vamos a apoyar. Ah, y también voy a apoyar al chamaco, al niño ñurquito precioso. Sí, es que hay muchos que están ahí que hay que apoyarlos. Cuando les toque, cuando les toque, la cara que hace. No, mira, yo a New York la quiero mucho. Es súper linda, ya ha venido aquí al programa y todo. El niño pues también, no, así hay que ayudar. Tiene salud. Yo voy con él. Yo, mi Sergio. Muy educado, muy, este, muy inteligente. Bueno, pues ahora que salga lo invitamos, vamos a ver si es tan lindo. Oye, sí. A ver, sí, a ver si es muy lindo el viernes. Voy a hablar con la mamá. Sí, vamos a decirle a mi niña. Que te va a hablar con su mamá para que vengan. Tienes que obligar. Es una obligación de la familia. Fíjate nomás. ¿Cómo trae a la fuerza a sus invitados? Claro, sí, eso sí. Eso siempre. A mí me trajo de las niñas por eso. Sí, por eso digo así. Sí, yo acoso a los invitados para que vengan. Acoso. Hasta que lo logro, ya. Sí. Y bueno, aparte de lo del teatro, que está padrísimo que tienen que ir. A dónde te vamos a ver, Tantra. Bueno, estoy otra vez con Postdata, nos volvimos a reunir. Y estamos haciendo ahorita una temporada que hicimos una fecha el día 27 de junio y ahora vamos a hacer otra este 27 de julio en un lugar que se llama Deyabú, en Coyoacán, donde es el cine Coyoacán, donde está Tatanito toda la vida. Donde están los teatros de Quiroz también, donde es el centenario. Ahí mero. Ahí, ahí nos estamos presentando un gran espectáculo que pueden ir a ver. ¿Sigue dirigiendo el lugar esta, la esposa de Yoshio? Sí, claro. Ay, qué bueno. El lugar está súper agradable, ahí está bien cómodo, hay estacionamiento. Todo, 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 está muy cómodo, desde cualquier lugar se ve bien, se escucha bien. Es un gran espectáculo. Sí, se puede echar ahí su bebida, una cenita. Sí, cenita. Y ve algo de calidad. Hay espectáculos muy buenos ahí. Y está bien cómodo el lugar. Todos son muy buenos. Se ve desde cualquier lugar y todo. Sí, y ahí estamos Postdata. Luego estoy haciendo otras cosas. Hay un proyecto que se llama Soundtrack, La Gira. Ah, sí, 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 vi. Entonces, estoy con Pablo Ruiz, estoy, bueno, con muchos antiguos. Ustedes se pusieron el... ¿Pero qué más, Pablo Ruiz y qué más? Bueno, estaban, la última vez que fuimos a Guadalajara, estaba Fandango, estaba Lona Vaselina, está Jorge Guevara, que es el que entró en vez de Ray Lía, Elefante. Shabba Drago, que cantaba esa de Aún. ¿Te acuerdas de esa canción? Aún. A él. Entonces, un exitazo. Bueno, somos puros antiguitos ahí, pero está padrísimo ese proyecto. Oye, pero se presentaron hace poquito en el... En el velódromo. En el velódromo, estuvimos en el velódromo. Y bueno, ya hay muchas fechas que ya están ahí, ya cerrándose, porque ahí venimos con todo. Ay, qué bueno. Así que, los que están en México, vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a muchos lados. Pero, señores, señores, este sábado no se empiezan de ver a nuestra amiguita Claudia Vázquez. Con sus superpelos de nervios, con su acuanel que se pone en su pelo. No, yo uso capris. Ah, bueno, capris. Ahora capris. Y este, pestañazo de nervios y todo. A lo jazo de Diana Salazar. De Diana Salazar. A lo jazo de Diana Salazar. Pero, bueno, allí, ¿cómo se llama la obra? Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve. Este sábado, funciones. A las 6 de la tarde, 8.30. Y el domingo. Ya trajo la, a las 6 de la tarde. Oye, ya no dije todo lo demás que estoy haciendo. Bueno, estoy haciendo cosas con Marco Yax, la voz de Ragazzi, que canta espectacular, canto con él. Estamos en una dupla, entonces estamos haciendo muchos shows bien padres. ¿En dónde? Pues acabamos de hacer uno en Santa Fe y así es. Los voy a invitar para que nos vean. Y, ¿dónde te pueden contactar si quieren contactar uno de esos shows? Ah, pues mi teléfono, mi celular. Se los voy a dejar para que lo pongan acá abajo. Ya lo ponemos abajo. Y ahí ya nos contratan a Marquito y a mí. Nos podemos llevar a Pox. Nos podemos llevar a Tony Sánchez, de los hijos de Sánchez. ¡Órale! No, si estamos, pero con puro cantante perrón. Sí, Tony Sánchez. Hace mucho que no vea. No, y canta espectacular, Tony. Ay, mana, ¿por qué no eres como de cuatro horas tu programa? Sí. Porque no se puede. Dejen que lleguen más patrocinadores y sí lo hacemos de tres horas público. Y de Cacé, el mezcal artesanal, que es de Dionisio, Ocotepec, Oaxaca. Entonces lo puede usted encontrar, ahí están los números, 722-168-0843. ¿Se los anotan de todas maneras acá abajo? Ajá, lo vamos a anotar acá abajo o en ventas.idcacé, arroba gmail.com. Y en las redes también están ahí en Facebook en IDCC. Y pues está muy rico el mezcal. Hoy no lo tomé porque de aquí tengo que ir a otro lado a trabajar, pero ya más, la vez pasada sí nos... ¿Te fuiste estocadón? Sí, nos dejó del siglo ahí. Con Ricardito, ahí es un tipazo. Y echamos ahí el mezcalito. Pero bueno, me da mucho gusto, Claudia. A ustedes, gracias. A ustedes, gracias. Es un gusto. No, muchas gracias. Me da yo tus redes. Ay, muchachos, soy en Facebook y Twitter, soy Rosita Pelayo, y en Instagram, soy Pelayo Rosita. Y en TikTok, soy Pelayo, no es cierto. Oye, yo no tengo TikTok. Rosita Pelayo, 19 en TikTok. Mira, tiene TikTok y yo no tengo TikTok. Pero no estoy haciendo nada. No, pero... Pues órale. ¿Ya tienes? ¿Ya? Sí, lo voy a hacer. Ayúdenme. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hacemos unos tiktoks. Ahorita hacemos unos y los guardo los videos. Hay que hacer algo. Bueno, público, pues suscríbase, denle like, comparte, es bien importante. Gracias a los que nos han donado. Ojalá y nos donen más, porque pues ahorita lo necesitamos para apoyar a la señora Pelayo. Sí, Rosita, es una belleza. Así que necesitamos de su apoyo. Y compartan, compartan y denle like para que seamos más y así nos puedan pagar un poquito más. Y nosotros poder ayudar a Rosita ahorita que se necesita. Tengo que hacer mi cirugía, muchachos. Y este... Que de todos modos, público, esté pendiente, porque yo le dije a la Pelayo que le vamos a hacer su show con causa. Oye, yo un canto. Ahí está. Por eso. Ya, fíjense, ya estamos juntando. Claudia Vasquez. Sí. Va Martín Muñoz. Arturo Vasquez también ahí apúntalo por mí. A la de Sipos Arturo, sí es cierto. Yo pago Sipos Arturito. Entonces, para que nos apoye y así le hacemos su show con causa a la Pelayo. Y que le demos ahí su lanita para que esté tranquila. Hay que apoyarnos, hay que protegernos entre nosotros. Sí, la verdad. No, está terrible. No, sí es urgente esta cirugía que le dieron que hacer. Sí. Y pues esperemos que me confonga y ya. Podrías seguirnos social con el programa. Sí, así va a ser. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, los quiero. Y gracias a todos por vernos. Denle like. Sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.